Hola a todos, soy Ryder, esta es la segunda ronda de esta semana, nuestro enemigo siguiente es Nace. Bueno, este hombre es bastante buen hombre, no puede responder a nuestro mensaje. Bueno, como pueden ver, es mi tipico, bueno, lo que normalmente envío. Hola a todos, espero que vayan a ver nuestro mensaje en mi canal de YouTube, después del mensaje. Espero buena suerte y disfruta. Y dije, seguro, gracias por la invitación, será interesante ver cómo mis equipos hacen en defensa. Buena suerte a ustedes también. Entonces, este hombre es bastante bueno. Puedes ver, bueno, voy a mostrarles, como ya me ha cerrado. Me ha cerrado. Entonces, este hombre es bastante bueno. Puedo perder esta ronda. No me interesa perder porque siempre perderé un match en mi GAC. Pero más me preocupo con las personas que perderán son bastante fuertes. Así que no soy uno de esos hombres que son los fuertes en la arena. Porque ya sabes, chicos. Solo me preocupo con las equipos. Y este hombre intentó dos equipos en mi equipo de Clown. Lo que dice... Y... 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 Bueno... My ship. I use a heavy defense this time. And... It didn't last. So... I assume... That this guy keep his best offense. And keep a, uh... Well, a thrive defense. So, on his flip side. That's the good news about this. pero voy a probar el inventario de nace y comprobar el poder, 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 poder entonces, que tiene que ver con su flota, tal vez que usa el milenio falcón, usa el houndstooth, usa el phantom y todo el houndstooth, entonces, que tiene que ver con su flota rebelde, tiene Tayo, Tayo avanza el ship de vader, tiene imperios, y algunos houndstooth, entonces, podemos ganar contra su flota de defensa, con nuestra venta, porque la venta es increíble, entonces, veamos, le puso un equipo de car, no tiene seta en la misión de solver, así que no van a asistir mucho, no solo como mi, tiene bounty hunter con boba y dengar, así que este equipo tiene que ponerlos durables, y tiene una sorpresa en droideka, en el equipo de doku, con madna guard, y el primer orden, me encanta el primer orden, siempre me puse. en el equipo de chubacá, ok, honestamente, no sé qué usar, honestamente, siempre, 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 no sé qué usar, ok, pero, 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 ok, solo, vamos a ver qué tenemos, honestamente, no tengo mucho de cosas, pero, podemos usar Han Solo y Chubacá para el underdog de la República, pero, creo que estoy bastante dreams, pues, y está bastante riscado, y es más riscuoso. Oh, quizás no, quizás no es, quizás no es, nada tan risca. Oh, quizás es risco. Ok... Tenacity es bastante alta. Uncard... Ok, no es tan bien moddado, pero aún es un escenario. Voy a intentar underdogar algo, pero necesito underdogar. Porque, si no, no voy a pasar. Tengo un montón de equipos. Estoy muy seguro que dejó una defensa muy trape en el back, como yo. Esto es sobre qué puedo usar contra estos equipos. Y qué puedo mantener para el backdoor. No sé qué usar. Ok... Who is the most annoying? Ok, let's just check it out. Please tell me all defense modes. Ok, that's annoying. Ok, no have a lot of HP. How much speed? Ok, didn't check the speed. Ok, that's a good speed for our kill. What can I do? Uh... Oh, damn it. Ok, that's a trappy... Mods. Good speed. Do 50. Ok, what can I use? Ok. I have a plan. I can use hands solo. With armor hands on leadership. And use CLS. With R2. And another guy. And the other team. So that's my work. The problem here. I can... Underdog. She's... He's... Bounty Hunter. With Bastila. And... And... Drown Master Yoda. I can use my... GK. Underdog. With... Anakin. Against his... His Old Republic. And the problem is... Wow. This guy. This guy I can use clones against this guy. I can clear a lot of debuff with my Chakti, so... This is going to be the plan, ok? This is the plan. Ok, what did I click? Ok, good. I set my... Bastila. My Master Yoda. My Master Yoda. My Master Yoda. This is going to be pretty risky, but... She don't have... I checked before. I don't have the passive. Set that to... My... To sustain the town. So... I can clear the town right away. Right away, so... So... I'm going to increase my Master Yoda. Yeah. And... Don't need to... Best... Best the... Best the... Buff because... We have only the Chakti. See? I can't keep the calm. ¡Suscríbete! ¡Pon! ¡Hey, you don't have DPS! I don't want to use my bit hit because I want a DPM. ¡Gilp! ¡Ah! ¡Gilp! ¡Gilp! ¡Hitser! ¡Hitser! ¡Nos vemos! ¡Gilp! ¡Suscríbete! ¡Gilp! Estoy muy cansado No Oh damn Ok, I might lose Maybe I should go 3 on... No, 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 no. Didn't work. This might cost me the win. The probably win. Okay. Okay, what can I use? I told myself something before. I just kinda want to remember what did I say. Okay. Yeah, I want to use my crowns against this. I have 2 dispelers. That's good. Yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero no recuerdo el plan, ese es el plan Oh, tengo un repubblico No puedo ir un repubblico con mi propio repubblico Así que eso también puede ser un plan Sí, por qué no El mío es mejor, así que Ok, esto es problemático No te preocupes Ah, este el plan No quedamos con esa No me preocupes Ok, porque No me preocupes Porque estoy en el pecho Pero no me preocupes No me preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 Y a mí mismo. Ok, 100.000 más que yo. Ok, en Characters Aventures. Ok, eso es malo porque en la división, 1.000 es como una buena squadra o al menos 2 o más atacas. Ok, eso es malo porque no tengo muchas cosas para atacar. Oh, Dios mío. Ok, super, super, super. Oh, Dios mío. Ok, super, 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 super. ¡Sí! No no es que me ame durante la gauna. ¡Ah! ¡Nos de la Trapa, los troopers están決ando. y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me haría si pade un hit este es un pet tofil Voy a inspectar O a might lose on chips ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, the good news is that I'm going to gain some noise on a special feed, so that's the only good news. The bad is that I'm going to lose no matter what, so... I thought about using this, now I'm going to use Ahsoka. Yeah, because... ...layer's not too tight. Ok, this is so embarrassing. I'm going to lose against that. Oh... 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 I'm going to lose. ...I'm going to lose. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damn drivers. That's plain peekaboo. Ehm, bueno... Now I have... Well... If I think about it I just... Found some new stuff... Well... New squad on 3v3... To use... Maybe... Next time I'm going to keep my Dark Raven... And... And my... And my droid team... Maybe... I don't know... Well... This is going to be the end of this... Of... The beat... I hope you enjoy... I like it... Ehm... I could win if I use... 3v3 instead of... 2 on 3... Ehm... Well... That was my mistake... So... Going to the end... I hope you enjoyed... You like it... And put a like on the video... And share with friends and guild... And... My friends... Bye bye...